Bienvenidos amigos a otro encuentro en nuestro Cartago, nuestra pequeña islita que intentamos ahí no nos tape tanto el agua, que llegue un poco ahí a mitad de orilla una vez a la semana para recrear las historias de Latinoamérica y aprender de las cosas que pasan tanto en la esquina como en cualquier parte del mundo. Como es de buen gusto en nuestro programa y que nos esforzamos semana a semana por intentar tener las historias de nuestro tiempo, también es bueno recordar y agradecer a todos los amigos que nos acompañan, inclusive amigos en emprendimientos editoriales. Fundamentalmente el agradecimiento siempre a una revista independiente de música que nos tiene muy presentes, la Headbangers, que vos decime, yo lo voy ubicando más para adelante ahí. Este es un número que nos llegó de los últimos, creo que igual cuando esté saliendo el programa capaz que ya salió otro, pero este era el último que teníamos, era el aniversario de los 30 años del primer disco de V8, una banda fundamental para entender el rock en la Argentina y sobre todo lo que viene con el primer disco que era Luchando por el Metal, nada menos que Heavy Metal en un país que todavía vivía en dictadura. Así que el agradecimiento siempre a la Headbanger, una revista independiente de música y de, bueno, vinculada al Heavy Metal, para nosotros la mejor revista de periodismo musical del país. Y esta que también nos llegó, que también la podés encontrar acá en Neuquén, en los locales de CAE Babilón, ahí lo muestro bien, nada menos que Sudestada, grandes amigos de nuestro programa, más de una vez hemos mostrado algún que otro ejemplar. Este es el último, dedicado a la memoria del comandante Chávez y el interrogante, ¿qué va a pasar en Venezuela? Estos días claves de las elecciones en la querida República Bolivariana de Venezuela. Hoy tenemos un programa muy importante para todos los que hacemos Cartago, porque habla de las cosas que nos involucran en el día a día. Habrá notado que a lo largo de estos programas que hicimos en el verano, siempre poníamos pequeños clips a medida que desarrollábamos los documentales o las entrevistas que habían quedado para compartir en el verano. Y hubo uno que estuvo dedicado a la mamá de Brian Hernández, el chiquito que sufrió el gatillo fácil y que ha impactado tan fuerte en todo el pueblo trabajador neuquino. Y de alguna manera nos impuso en algún momento sentarnos a hablar cuando fuera a menester, que no tuviéramos tampoco la convulsión de las noticias del último momento, con Eli Hernández, que es la mamá de Brian. Eli, muchas gracias por venir. De verdad que estamos muy contentos que nos vengas a visitar a nuestra casa. Y me llamó siempre la atención cuando estábamos preparando el programa que nunca te habían invitado a ningún programa de televisión de la región. No, no. Gracias a ustedes por invitarme. Nunca me habían invitado. Sí me han hecho una entrevista en mi casa, pero nunca un programa de televisión. como para poder desflasharme más. Claro. Y que habían sido siempre más las notas vinculadas a lo que pasaba. Claro, periodismo en el momento, ¿no? O sea, las situaciones que pasaban, las novedades que habían, siempre tenía entrevistas en mi casa para poder saber sobre lo que pasaba en ese momento, ¿no? Las últimas novedades. Más que nada de eso siempre fueron las entrevistas que tuve que hacer. Sí, nada más. Y nada más. Nada más. Así que eso fue muy impactante también para nuestra humilde producción. Eli, una joven y bella trabajadora de Neuquén que se ha encontrado con esta noticia horrenda que obviamente atraviesa y cambia las vidas para siempre y que yo quisiera que nos introduzcas en esta fuerza que empezaste a transmitir en el momento ese tremendo del hospital, ¿no? Cuando salís a hablar de esto y empezás a encarar esta lucha que, bueno, hasta ahora ha llevado un derrotero realmente impactante. Pudieron sacar al juez, pudieron encarcelar al policía. ¿Qué nos podés valorar de todo eso que está sucediendo casi en tiempo real? Yo lo que más valoro es el hecho de la unidad, ¿no? Del acompañamiento. Yo siento que cuando yo me di cuenta, cuando yo caigo que era esto en contra de la policía, en contra de un gobierno, realmente me sentí muy vulnerable, me sentí que iba a ser incapaz, ¿no? Que sentí en un primer momento que el caso de mi hijo va a ser un caso como muchos, impune, porque mi hijo había muerto en manos de la policía. Entonces, cuando yo estoy en el acompañamiento de mucha gente, de agrupaciones, de partidos políticos, mucha gente se acercó a mí y que se me ha criticado, se ha dicho muchas cosas. A mí no me interesa, yo lo único que sé que a partir de la unión se creó esta fuerza que logró que se diera vuelta la causa. O sea, que de repente que dejaran libre a un asesino, que un juez facho, como es Marcelo Muñoz, tomara esta decisión perjudicando a una familia, no valorando la vida de un niño que recién comenzaba a vivir. Creo que la única manera de haber logrado que esta situación cambiar y se diera vuelta como un guante, fue el apoyo de toda esta gente y que lo voy a valorar creo que el resto de mi vida. Y que yo apelo a que la gente que vive situaciones tan terribles como esta, lo único que puede contar es con el apoyo de la gente que quiere estar cerca tuyo, que quiere estar a tu lado y que cree que uniéndonos vamos a cambiar las cosas. Y yo así lo siento, pero yo lo siento así. Tu juventud es también algo que resalta mucho en las notes, la manera de encarar los temas. ¿Vos habías participado en alguna experiencia militante? ¿Tenías alguna formación? ¿Tuviste alguna inquietud? Porque siempre se te vio muy sólida en esos momentos tremendos de encarar las cámaras o los micrófonos en las radios. Yo siempre, desde que iba al secundario, siempre fui militante. Siempre tuve una visión muy abierta y pude hacer análisis de muchas cuestiones. Yo recuerdo que estando en el secundario pasó lo de Pablo Ramírez, que también fue un chico lo de este asesinado por la policía. Recuerdo haber hecho campañas, todo, con algunos compañeros dentro de los centros de estudiantes y salir a volantear para emprender esta lucha, ¿no? Para que esto no vuelva a pasar. Nunca imaginé, ¿no? Creo que en algún momento yo iba a tener que vivir esta situación. Y sí, sí, fui siendo un modo de participar, de estar siempre muy al frente. Hoy por hoy yo estuve una carrera docente, estoy haciendo mi residencia. Y creo que estoy atravesada de muchas instituciones y de muchas situaciones. El hecho de vivir en el oeste, de muchas cosas que me han formado, ¿no? Y que me hacen tener por ahí una visión abierta y poder analizar las cosas. Creo que, yo siempre digo que el conocimiento te hace libre. Y es una herramienta y yo creo que hoy por hoy eso fue lo que logró que yo pueda sostenerme y pueda salir a pelear por mi hijo y a pelear por los hijos de muchas mujeres más. Porque yo creo que hoy por hoy tengo prendida esta lucha, ¿no? Que evitar de que nunca más vuelva a pasar. Y más allá de las situaciones feas que tenemos que vivir con mi familia, porque nosotros vamos a tener que vivir amenazas, intentos también horribles como el que yo, hacerme chocar. Que vos decís, no puedo creer, por ahí uno dice, yo creo que hablo de esta falsa democracia. Porque esta democracia, hoy por hoy seguimos viviendo desapariciones, sigue desapareciendo gente, chicos que mueren, adolescentes asesinados, entonces desaparecidos, gente que denuncia como yo, que sale a poner la cara, sufre lo que sufro y por hoy yo de estar continuamente rodeada de gente, no quedarme sola, cuidar a mi familia porque sé que en cualquier momento mi familia nuevamente va a ser víctima de la violencia. O yo misma, ¿sí? Entonces, yo hoy por hoy vivo a diario como vivía la gente en la dictadura militar. Hoy yo, Elizabeth Hernández y mi familia vivimos de una dictadura, porque sabemos que en cualquier momento algo nos va a pasar. Y a diario nos levantamos sabiendo que en cualquier momento algo nos va a pasar por la presión que estamos teniendo. y es increíble como no todavía esta sociedad está atravesada y todavía tiene muy formateada su cabeza con el pensamiento de los militares. Porque yo no podía querer leer comentarios donde se apoyaba el asesinato de Brian, de parte de gente, diciendo que estaba bien, de que vuelvan los militares, o vos decís... Vos hablas de los comentarios en internet... Claro, claro. Y vos decís, ¿cómo puede ser que se apoye a un policía que asesinó a un niño? A un niño que seguramente iba a hacer algo por esta sociedad, porque realmente Brian perfilaba para eso, tenía una forma de ser. Y un futuro por delante, que seguramente iba a ser maravilloso. Y vos no podés creer que gente justifique, apoye. Y yo digo, todavía ahí se nota cómo está atravesada y formateada la cabeza de muchas personas con la dictadura, que cree que matar, asesinar, fusilar a un niño está bien. ¿Te quedás un bloque más con nosotros? Sí, sí. Vamos rápidamente a un corte de nuestro canal y ya volvemos con más cartago. ¡Gracias! ¡Gracias!